Intenciones para esta Santa Eucaristía, difuntos, Eleazar Quintero, José Montilla, Noreida Esquerra, Fernando Bracho, Edelmira Cuevas, Gregorio González, Cipriano Jerez, José Calderón, Honorio Calderón, Guillermina Calderón, Emiliano Calderón, Rafael Jiménez, José Famorán, Florentina Quevedo, Francisco Triviño, Naudi Jiménez, Laura Velázquez, Otilia Cabrera, Esperanza Ruiz, Luis Hernández, Elpidio Hernández, Mauricia Pantoja, Rosa Lucía Tapia, a 12 años de su partida, Luis Uribe, José Luis Tapia, Ramona Linares, Domingo Araujo, Vladimir Araujo, Senaida Araujo, Victorino Araujo, María Olivares, Marcelino Carrero, Mario Quintero, Trino Quintero, Valerio Quintero, Efigenio Quintero, Elvia Quintero, Pedro Quintero, María de la Cruz Maldonado, Jovina Pérez, Enzo Mencías, Padre Rufo Montilla, Raquel Hernández, Padre Sedulfo Melo, Jacinto Quintero, Teresa Quintero, Epifanio Quintero, Pablo Quintero, Francisca Quintero, Leocadio Quintero, Blanca Granado, Manuel Valesillo, Joaquín Triviño, Rafael Moreno, Laura Franco, Isabel Triviño, Domingo Martínez, Teófilo Rodríguez, Carlos Enrique Flores, por las almas del purgatorio, difuntos Yaris Faustina Albarrán, Luis Zambrano, Carmen Adela Hernández, Joaquín Alinares, Eras Molinares, Antonio Araujo, Nicanor Ollo, Isabel Ollo, Benita Ollo, Padre Asunción Castillo, César Ruiz, Adelina Araujo, Natividad González, Fidelina Araujo, por todas las benditas almas del purgatorio, María Rafaela Uzcategui, Lucidio Uzcategui, Pedro José Toro, Delia González, Anjuri Carvajalino, por todas las benditas almas del purgatorio, Sacramento Rojo, Rufina Montilla, Nicolás Arrojo, Marta Cabeza, Brígida Camacho, Cándida Velázquez, Domingo Camacho, Xiomara Angarita, Ignacia Marín, Gustavo Rojo, Luisa Camacho, Encarnación Rojo, José Dolores Rojo, Giancarlos Barrios, Germán Rojo, Olegaria de Ocanto, Gregoria Ocanto, Elba Gómez, Alexander Balbuena, Luis Balbuena, Agustín Balbuena, José Toro, Trino Ovallos, por todas las benditas almas del purgatorio, Emilia Fernández, Segunda Arangel, Eloisa Fernández, Luisa Mercado, Arcángel Barrera, por todas las benditas almas del purgatorio, José Eladio Torrealba, Javier Montes, Pragedes Montes, y por la salud de Hilarion Albarrán, Eni Linares y Carmen Quintero. De pie nos ponemos y cantemos. Estamos caminando a la casa del Señor, juntos con el mal, otra en un rato de amor, porque Cristo ha demostrado por tu sobra la verdad, porque el coro, un buen apóstol, sentirá felicidad, porque el mundo necesita más amor y libertad, es por eso que venimos a cantar, adiós. Concede, Señor, la paz a los que esperan en ti, y cumple así las palabras de tus profetas. Escucha las plegarias de tu siervo y de tu pueblo, Israel. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. El Señor, que dirige nuestros corazones, para que amemos a Dios, esté con todos ustedes. Para celebrar dignamente estos sagrados misterios, vamos a reconocer delante de Dios nuestros pecados. Vamos con un corazón contrito a pedir perdón. Decimos, yo confieso ante Dios Todopoderoso, y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión. Por mi culpa, por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso, ruego a Santa María, siempre virgen, a los ángeles, a los santos, y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí, ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados, y nos lleve a la vida eterna. Amén. Señor, ven fiela de nosotros, Señor, ven fiela de nosotros, Señor, ven fiela de nosotros, Cristo del fielá de nosotros, Cristo del fielá de nosotros. Señor, ven fiela de nosotros, logra a Dios en el cielo, que en la tierra pasa a los hummus paz, de buena voluntad. Todo y adiós en el cielo, en la tierra paz a los hombres paz, de buena voluntad. Te alabamos, te bendecimos, te adoramos, te olivizamos, te elevamos la gloria, tu venza gloria, que no nos lo esencial, los padres, los poderosos, que no nos lo esencial, los padres, los poderosos. Todo y adiós en el cielo, en la tierra paz a los hombres paz, de buena voluntad. Todo y adiós en el cielo, en la tierra paz a los hombres paz, de buena voluntad. Te adiós en el cielo, unimos con el justicio, te adiós, torteros de Dios, y no te pade, que quizás, que te damos en piedad, en un rostro, que quizás, que te damos en piedad, que no nos lo esencial, todo y adiós en el cielo, en la tierra paz a los hombres paz, de buena voluntad. Todo y adiós en el cielo, en la tierra paz a los hombres paz, de la tierra paz a los hombres paz, de una voluntad. Porque el pueblo desnando, solo tu Señor, todo tu altísimo, Jesús Cristo, será un enemigo, ser 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 un enemigo, Gloria a Dios en el cielo, que en la tierra pata los hombres ha de buena voluntad. Gloria a Dios, que en la tierra pata los hombres ha de buena voluntad. Gloria a Dios, que en la tierra pata los hombres ha de buena voluntad. No aparté mi rostro de los insultos y salivazos, pero el Señor me ayuda, por eso no quedaré confundido, por eso endurecí mi rostro como roca y sé que no quedaré avergonzado. Cercano está de mí el que me hace justicia. ¿Quién luchará contra mí? ¿Quién es mi adversario? ¿Quién me acusa? Que se me enfrente. El Señor es mi ayuda. ¿Quién se atreverá a condenarme? Palabra de Dios. El Señor es bueno y justo. Nuestro Dios es compasivo. A mí, débil, me salvó y protege a los sencillos. Caminaré ante la oficina del Señor. Mi alma libró de la muerte, del llanto los ojos míos y ha evitado que mis pies tropiecen por el camino. Caminaré ante la oficina del Señor. De la carta del apóstol Santiago. Hermanos míos, ¿de qué le sirve a uno decir que tiene fe si no lo demuestra con obras? ¿Acaso podrá salvarlo esa fe? Supongamos que algún hermano o hermana carece de ropa y de alimento necesario para el día y que de uno de ustedes le dice, que te vaya bien, abrígate y come, pero no le da lo necesario para el cuerpo. ¿De qué le sirve que le digan eso? Así pasa con la fe. Si no se traduce en obras, está completamente muerta. Quizás alguien podría decirte, tú tienes fe y yo tengo obras. A ver, ¿cómo sin obras me demuestras tu fe? Yo en cambio, con mis obras te demostraré mi fe. Palabra de Dios. Palabra de Dios. Aleluya, 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 Aleluya. El Señor esté con ustedes. Lectura del Santo Evangelio según San Marcos. En aquel tiempo, Jesús y sus discípulos se dirigieron a los poblados de Cesarea de Filipo. Por el camino les hizo esta pregunta, ¿Quién dice la gente que soy yo? Ellos le contestaron, Algunos dicen que eres Juan el Bautista, otros que Elías, y otros que alguno de los profetas. Entonces, él les preguntó, ¿Y ustedes? ¿Quién dicen que soy yo? Pedro le respondió, Tú eres el Mesías. Y les ordenó que no se lo dijeran a nadie. Luego se puso a explicarles que era necesario que el Hijo del Hombre padeciera mucho, que fuera rechazado por los ancianos, los sumos sacerdotes y los escribas, que fuera entregado a la muerte y resucitara al tercer día. Todo esto lo dijo con entera claridad. Entonces Pedro se lo llevó aparte y trataba de disuadirlo. Jesús se volvió y mirando a sus discípulos reprendió a Pedro con estas palabras, Apártate de mí, Satanás, porque tú no juzgas según Dios, sino según los hombres. Después llamó a la multitud y a sus discípulos y les dijo, El que quiera venir conmigo, que renuncie a sí mismo, que cargue con su cruz y que me siga. Pues el que quiera salvar su vida, la perderá, pero el que pierda su vida por mí y por el Evangelio, la salvará. Palabra del Señor. Pueden sentarse, por favor. Buenos días. Damos gracias a Dios por esta oportunidad que nos regala, que nos da, de poder acercarnos para esta celebración de la Eucaristía. Son varios puntos de suma importancia que encontramos en las tres lecturas que hemos escuchado. Primero, lo que nos presenta el libro del profeta Isaías, capítulo 50, versículo 5 en adelante, es una plena confianza que nosotros debemos tener en Dios, pero la palabra se centra en manifestar lo que va a pasar con Jesús de Nazaret. Por eso, dice también la palabra del profeta Isaías, ofrecí la espalda a los que me golpeaban, la mejilla a los que me tiraban de la barba, no aparté mi rostro de los insultos y salivazos. Esta es una manera de presentar lo que va a pasar con Jesús. A Jesús lo van a agarrar, lo van a insultar, lo van a golpear, lo van a escupir, le van a colocar una corona de espinas, lo van a maltratar, camino también al Calvario y él no va a decir absolutamente nada. Nosotros nos insultan, insultamos, nosotros nos maldicen, maldecimos, nosotros nos quieren hacer daño, hacemos daño también a los demás. Si hay una persona que me cae mal, le hago mal, lo ofendo, lo discrimino, publico por las redes sociales para que la gente se entere de todo lo que ha hecho, todo lo que ha pasado, todo lo que ha acontecido, entonces nosotros no hacemos aquello que hizo el Señor cuando iba camino también a la cruz. Nosotros en vez de ofrecer la espalda a los que nos golpean, nosotros ofrecemos golpe por golpe. En vez de ofrecer la mejilla, nosotros lo que hacemos es golpear de una manera definitiva en reacción y en vez de apartar, dice, no aparté mi rostro de quedarnos quietos, en silencio, de dejar que voten todo el veneno que tengan que votar, entonces nosotros no, nosotros sacamos también el veneno que tenemos dentro de nuestro corazón, porque el mismo Jesús dice, la boca habla de lo que está lleno en el corazón, porque eso es lo que hace impura a la persona, lo que hace impuro al ser humano, porque nosotros no somos capaces de dominarnos a nosotros mismos, de poder tener paciencia, de poder tener aguante, de poder también confiar en Dios, ¿por qué? Porque el profeta Isaías continúa diciendo, pero el Señor me ayuda, si hay una persona que a mí me ofende, pero yo me he abandonado en las manos de Dios, yo confío en Dios, ¿quién va a salir a luchar por mí? Dios, no necesito yo salir a insultarlo, ¿por qué? Porque dice el profeta Isaías, el Señor es quien me ayuda, por eso no quedaré confundido, por eso endurecí mi rostro como roca, es decir, hay una barrera que se coloca, que los insultos, maldiciones, todo lo que quieran decir, no me va a hacer daño, no me va a afectar, ¿por qué? Porque Dios ha endurecido mi rostro como roca, y sé que no quedaré avergonzado, quienes van a quedar avergonzados, todos aquellos que se la pasan haciendo, me daño, ¿por qué? Porque son los que quedan mal delante de la gente, si son capaces de hablar de fulano, ahora imagínese de quién no serán capaces de poder hablar, delante de quién quedan en mal, delante de la gente, por eso dice, sé que no quedaré yo avergonzado, sino que va a quedar avergonzada la persona que se la pasa hablando mal de los demás, porque es reconocida en medio de una comunidad, en medio de un sector, ¿por qué? Porque la gente dice, fulano de tal si le gusta hablar mal de los demás, fulano de tal si le gusta inventar cosas de los demás, ¿quién queda mal delante de la gente? Esa persona no de quien están hablando, si yo confío plenamente en Dios, cercano está de mí el que me hace justicia, por eso nosotros tenemos que aprender a abandonar todo en las manos de quién? A ver, en las manos de quién? Las manos de Dios, ¿por qué? Porque él es el que hace justicia, tú puedes tomar justicia por tus propias manos, pero igual te vas a sentir vacío, ¿de qué te sirve hacer eso? Es mejor dejar todo en las manos de Dios, que sea él el que haga justicia y así nosotros quedarnos tranquilos, por eso cuando Isaías el profeta dice, cercano está de mí el que me hace justicia, hay unas interrogantes, ¿quién luchará contra mí? Si yo tengo uno que lucha por mí, ¿quién se va a atrever a luchar contra mí? Nadie, ¿por qué? Porque el que va a salir a la lucha no voy a ser yo, sino que va a ser ¿quién? ¿Quién va a ser? Dios, entonces, no te tienes que preocupar de devolver el insulto, de devolver la maldición, de devolver lo que aquel te robó, no te preocupes por eso, si tú confías en Dios, hay uno que va a luchar por ti, ¿y cómo se llama? Dios, ¿quién es mi adversario? ¿por qué? Porque hay gente que le gusta buscar problemas en todos lados, con la gente, así no haya los inventa, pero nosotros no tenemos que seguirle el juego, ¿por qué? Porque no tenemos ningún adversario, ¿quién me acusa? Porque en esta interrogante es importante también conocer lo que dice Jesús, antes de ver la paja en el ojo de tu hermano, ¿qué debemos ver en nuestro ojo? A ver, ¿qué debemos ver en nuestro ojo? la viga, por eso dice, ¿quién me acusa? Ah, tú acusas a fulano, pero ¿y tú cómo te comportas? ¿y tú qué haces? ¿y tú qué dices? ¿y tú qué maquinas? ¿y cuáles son esos malos pensamientos contra los demás? Ah, entonces, te pones a emitir juicios sin saber cómo está tu vida, ¿por qué? Porque te encanta ver la paja en el ojo de tu hermano, pero no ves la viga que hay en el tuyo, esos hijos de los vecinos son unos mal hablados, y los tuyos en la calle, ¿cómo se comportan? Se te tiran en el suelo, te hacen pasar vergüenza delante de la gente, y te la pasas hablando mal, ¿de los hijos de quién? Del vecino, ¿por qué? Porque tú haces una acusación, pero es que tú no ves los tuyos, tú no ves tu vida, tú no ves lo que pasa contigo, ay, es que fulana se la pasa con sotano, mengano, para arriba y para abajo, ah, pero ¿y tú? ¿y tú? ¿y tu familia? ¿y tus hijas? ¿y tus hermanas? ¿qué están haciendo? ¿por qué? Porque tú acusas a los demás, pero no eres capaz de ver lo que hay también en torno a ti, porque eso es lo que nos gusta a nosotros, ¿qué nos gusta a nosotros? Pues echarle leña a los demás, pero no nos gusta ver cómo está encendida la llama en medio de nuestra vida, entonces dice, ¿quién me acosa? ¿quién se va a atrever a acosarme delante de Dios? Ay, que tú eres un soberbio, y usted cómo se pone cuando le refutan algo, y usted cómo se pone cuando le dicen algo, y usted en su casa por cualquier cosa no se enoja, no se pone bravo, no se llena de soberbia, y sale mala palabra, insulto, discrimina a los demás, ah, te pones a acusar a la gente, pero no ves tu vida, entonces dice el profeta, que se me enfrente, el Señor es mi ayuda, no le tengo miedo a nadie, no le tengo miedo a nada, ni a nadie, dice el profeta, que venga, que se me enfrente, porque yo tengo uno que a mí me ayuda, yo tengo uno que está velando también por mí, ¿quién se atreverá a condenarme? ¿saben quiénes son los que condenan? Aquellos que se creen justos, pero que también saben que tienen un rabito que si se acerca la candela, se le quema, por eso hay gente que usted lo escucha, es que pecadores son los demás, nosotros no, es que esos se van para el infierno, nosotros íbamos a ir al cielo, cuidado con ese tipo de cosas, porque el único que emite y emitirá un juicio de quien pasa y de quien no pasa, ¿cómo se llama? Dios, lo demás no, ¿por qué condenas a tu hermano y no miras tu vida? Por eso cuando vea las barbas de tu vecino arder, pon las tuyas en remojo, ¿por qué? porque no sabe que una chispita de esa te caiga y te quemes tú más que tu vecino, por eso nosotros debemos aprender a tener en cuenta la palabra de Dios, no juzgues a los demás sin antes ver tu vida, sin antes ver quién eres tú, sin antes ver tu familia, sin antes ver tus hijos, sin antes ver cómo estás llevando tu vida, porque nosotros si confiamos en Dios y abandonamos nuestra vida en la mano de Dios, hay uno que va a luchar por mí, no necesito enojarme, no necesito ponerme bravo, no necesito alebrestarme, no necesito ponerme que me cortan las venas y no botas no, porque hay uno que va a luchar por mí, que va a velar por mí y que me va a ayudar en medio de las dificultades que pueda estar viviendo en mi vida y viene otro punto muy importante en medio de nuestra vida porque esto nos lleva a nosotros a entender que no solo hay que tener fe, ustedes muy bien han escuchado que las sectas protestantes ellos solamente hablan de la fe, la justificación por la fe, es que si yo tengo fe me voy derechito al cielo, es que si yo tengo fe Dios me abre las puertas del reino de los cielos, es que yo lo único que necesito tener es fe, es creer en Dios, es creer en Cristo, es creer en la palabra y ya con eso tengo el reino de los cielos ganado y dice el apóstol Santiago ya va, una cosa es tener fe y que más debe acompañar la fe, porque, porque cuando usted se va a comer la arepita, se come la arepa pura teniendo mantequilla, teniendo carne, teniendo queso en su casa, ¿se come usted la arepa pura? no, dice Santiago es que esa arepita de la fe no se come pura sino que tiene que ir acompañada de algo, tiene que ir con un relleno y que es lo que nos dice Santiago, dice hermanos míos, de que le sirve a uno decir que tiene fe si no lo demuestra con las obras, pero ve que hay gente que dice para que obras, si nosotros lo que debemos tener es fe, dice la palabra, por la fe se salvará el justo, es que solamente hay que creer, es que fe es creer, ya con eso tengo todo y ya creo en Cristo, soy salvo, gloria, aleluya hermano, ya no necesita más nada, si te han perdonado los pecados ya, dice Santiago, ya va, va, que un momentico ponga los pies en la tierra, porque, de que le sirve a uno decir que tiene fe si no lo demuestra con las obras, entonces, ante esa interrogante, que me dice a mí el apóstol Santiago, que yo tengo fe, sí, entonces ahora me toca a mí demostrar la fe que yo tengo, porque hay gente que no tiene fe, que va a demostrar, pues nada, pero hay gente que dice, tengo fe, pero tampoco lo demuestra, entonces dice Santiago, de que me sirve, o de que le sirve a la persona, andar diciéndole a los demás, yo tengo fe, yo creo en Dios, yo creo en Cristo, pero no, lo demuestra con las obras, un claro ejemplo, fue la persona y agarró un animalito, lo mató y se llevó todo para su casa, ese creen Dios, le preguntan en la calle, usted creen Dios, sí, bueno, a cuántos ha ayudado con los animalitos que mataste, a ninguno, porque eso es mío, que necesito yo a los demás, no ve que yo me sacrifiqué, me maté, y lo cuidé, y todo, y todo eso es para mí, que le voy a estar dando yo a la gente, que busquen por otro lado, que busquen trabajo, ese tiene fe, pero no la demuestra con las obras, como se vuelve, egoísta, mala gente, padre, pero por qué va a ser egoísta, si él cuidó del animal, si el animal es de él, si él velo, él lo alimentaba, él le colocaba las vitaminas, él lo purgaba, le quitaba de todo, por qué va a ser egoísta, por qué no le dio nada a nadie, si todo eso era de él, porque la palabra de Dios dice, tú tienes fe, sí, bueno, y dónde están las obras de esa fe, dice, acaso, podrá salvarlo, esa fe, escuche, escuche, porque esto es muy interesante, porque hay gente que le gusta, que le digan, ay, tranquilo, usted con esa fe que tiene, usted ya tiene, allá el reino de los cielos ganado, entonces dice la gente, y yo que pensaba que tenía que hacer varias cosas para poder, entonces no, yo solamente tengo fe, entonces dice Santiago, acaso, podrá salvarlo, esa fe, usted cree que va a llegar al reino de los cielos diciendo, ay, yo tengo fe, San Pedro, órame las puertas ahí, porque yo lo único que hice en la tierra fue tener fe, acaso, podrá salvarlo, esa fe, cuanta gente dice, ah, yo pa' qué misa, yo pa' qué oración, yo creo en Dios a mi manera, aquí desde mi casa, le oro a Dios, ese tiene fe, pero dice Santiago, acaso, podrá salvarlo, esa fe, hay que tener mucho cuidado, y no te vayas a dejar engañar, mire, hay gente que le gusta llenar a la gente con cosas que no son, y dicen que según de la palabra de Dios, Santiago, apóstol directo también de Jesús, que va a decir, epa, tú tienes fe, despabila, alerta, abre los ojos, la fe, ahora tiene que ir acompañada de qué, de algo muy importante, que se llaman las obras, porque si tú te quedas solamente allá en el limbo, diciendo, tengo fe, acaso, vas a llegar al reino de los cielos, alerta, y pone un ejemplo, dice, supongamos, que algún hermano o hermana carece de ropa, y del alimento necesario para el día, y que uno de ustedes le dice, que te vaya bien, abrígate y come, sabiendo que la persona no tiene ropa, sabiendo que la persona no tiene para comer, entonces, el de la pura fe le dice al hermano, tranquilo hermano, que te vaya bien, que Dios te cuide, que Dios te dé en abundancia, que Dios te conceda la gracia de encontrar personas que te ayuden, abrígate y come, ¿acaso cree que con eso está ganando algo para el reino de los cielos? No, ¿por qué? Porque muchos actuamos así, hay mucha gente que actúa así, hay mucha gente que dice, creo en Dios, le toca la puerta, ¿será que me ayudas con algo para comer? Llega y le dice, no, mire, yo ahorita no tengo nada, si quiere, vaya allá, mire, en esa bodega, ese sí tiene bastante, vaya, pídale allá, que ese sí le va a dar, yo ahorita no tengo nada, y va el de la bodega y el de la bodega le ayuda, ¿quién está ganando puntos? ¿el que mandó al otro para la bodega o el que ayudó al pobre? y el que le tocaron la puerta y no dio nada, ese perdió la oportunidad, a lo mejor era la última, y después que ese fue para allá, le llegó la muerte, entonces la gente va a decir, ay, ese está en el reino de los cielos, ¿será? ¿para dónde cree que se va a ir? dice Santiago, ¿acaso podrá salvarlo? ¿la fe que tiene? ve que nosotros a veces confundimos las cosas y esa persona sabe que tenía que haber ayudado y no lo hizo, y entonces después aparenta ser justo delante de los demás porque tiene fe, dice Santiago, epa, alerta, ¿usted cree que con hacer eso te vas a salvar? de que decirle al hermano, no, venga mañana, ahorita no tengo nada, teniendo tú para ayudarlo, si te muere, vas a ir al reino de los cielos, cuidado, no te dejes llenar la cabeza de cucarachas porque vas a terminar aniquilado, dice Santiago, un momentico, ya va, dice, pero no le da lo necesario para el cuerpo, ¿de qué le sirve que le digan eso? imagina una persona necesitada, viene a ti y te dice que le des algo porque no tiene para comer él y su familia, y tú le dices, no, venga mañana, dígame, ¿de qué le sirve a esa persona que tú le digas eso? ¿ah? en vez de agarrar de lo que tienes para darle a él, perdiste la oportunidad, ¿por qué? porque eres un egoísta, porque eres una persona mala, porque eres una persona que cree que dice, teniendo fe, vas a camuflaquear lo malo que tú eres, porque muchos son así, muchos se escudan a través de la palabra para ocultar la maldad que hicieron, ¿cuántos ustedes vieron que eran unos borrachos y ahora dicen que son pastores de la noche a la mañana, y todo el mal que hicieron, y la familia que destruyeron, y todo lo que aniquilaron, ay, es que Dios ya me perdonó todos los pecados que yo hice, porque creo en Cristo con fe, sí, ajá, ponte a creer eso, ponte a creer de que no vas a tener que darle cuentas a Dios de lo que hiciste, porque mucha gente se escuda en eso, y eso no es así, dice Santiago, oye, y es que acaso te va a salvar la fe que tú tienes, cuidado, dice, ¿de qué le sirve que le digan eso? Así pasa con la fe, si no se traduce en obras, escuche, está completamente muerta, ¿cómo sabe usted que una persona está muerta? A ver, ¿cómo sabe usted que una persona está muerta? A ver, ¿cómo sabe usted que una persona está muerta? Porque no tiene, el espíritu no tiene vida, dice Santiago, también le voy a explicar cómo es la fe sin obra, primero, es como un cuerpo que no tiene vida, usted va y lo toca, lo agarra, lo mueve, no hace nada, así mismo es la fe, la fe que tú tienes es como un cuerpo sin vida, es decir, está la fe, está el cuerpo, pero, ¿cómo sabemos que tiene vida si no tiene alma, si usted lo mueve y no tiene nada? Y dice también Santiago, oye, ya va, tú tienes fe, lo felicito, ¿y dónde están las obras? No, ¿obras para qué? Eso no, Cristo murió por nosotros, tenemos que tener fe, así, qué bonito, ¿verdad? Qué hermoso, pues para eso pues no hacemos más nada, entonces Santiago, oye, si tú tienes fe, pero no la traduces en las obras, entonces, esa es una fe muerta, esa es una fe estéril, que no va a producir fruto alguno, tú tienes fe, levante la mano a los que tienen fe, a ver, levante la mano a los que tienen fe, muy bien, y las obras, la fe, ahora la pregunta es, ¿tu fe está viva o tu fe está muerta? Pero es una pregunta personal, de respuesta personal, porque aquí puede decir, está viva, y resulta que antes de venir a la Eucaristía, llegaron a tu casa, te pidieron un favor y te dijiste, no, no tengo, teniendo en tu casa, o el día anterior, porque, ¿sabe qué hacen las interrogantes? Que la mente piense rápido, entonces tú vas a decir, sí, sí, yo ayudo a la gente, y la mente te va a decir, pero recuerda que vino tu hermano, aquel que te insultó y tú por rabia no lo quisiste ayudar con el favor que te pidió, entonces tienes una fe, sí, pero en obras estás quebrado, entonces Santiago dice, oye, ya va, ¿tienes fe? sí, bueno, ahora tienes que demostrar la fe que tú tienes, y cómo lo vas a hacer, por medio de las obras, si alguien viene a decirte, oye, ah mira, que solamente hay que tener fe, tú crees en Cristo, y para qué obra, le dice usted, no vaya usted con ese cuento para otro lado, yo creo en la palabra, y la palabra me dice, que si tengo fe, tengo que manifestarla por medio de las, por medio de las, obras, listo, así que, no deje de ayudar a nadie, mire, si tenemos para ayudar, si alguien viene a ti, mire, qué regalo tan hermoso, te ha dado Dios, una oportunidad, hermosa, para que tú, demuestres tu fe, nah, guara, mire, habiendo tanta gente, y llegó a tu casa, y te pidió una ayuda, y que tú le digas, no, no, venga por allá, pasado mañana, que que tengo, mire, perdiste la oportunidad, que Dios te estaba, regalando, mira, pero, no tengo lo que tú, me estás pidiendo, pero tengo otra cosita, aquí está, de verdad que no tengo, pero te puedo ayudar, con otra cosa, pero estás ayudando, ¿a quién? A la persona, pero no te niegues, no te niegues, porque eso, te puede salir, muy caro, en medio de tu vida, quizá, alguien podrá decir, tú tienes fe, y yo tengo obras, a ver, como sin obras, me demuestras tu fe, y yo en cambio, con mis obras, te demostraré mi fe, y sabe que es bonito, cuando usted, ayuda a alguien, usted de repente, hizo una gran comida, y invitaste a tu familia, al banquete, pero tú sabes, que tu vecino, no tiene para comer, agarra esa comida, llévale al vecino, tome vecino, para que coma usted, y su familia, sabe que, ¿qué hace el vecino después? A ver, ¿qué hace el vecino? ¿Qué es lo primero que va a hacer el vecino? Decirle, que Dios le pague vecino, ¿ah, que sí? Bueno, eso es, algo, que se va a traducir, para ti, ¿en qué? A ver, ¿qué se traduce en ti, ¿en qué? En bendiciones, porque esa persona, desde lo profundo de su corazón, le dice a Dios, ayuda a los señores, en medio de sus necesidades, ¿qué hace Dios cuando tú tienes necesidades? Viene la ayuda, que esa persona, a la cual tú ayudaste, pidió a Dios, y Dios la baja, para ayudarte a quien, a ti, en medio de tus necesidades, pero si tú no ayudas, entonces, cuando tú tengas necesidades, dígame, ¿quién te va a ayudar? Porque es que tenemos necesidades, tú lo puedes tener de todo, pero siempre vas a tener necesidades, siempre vas a necesitar una ayuda, siempre vas a necesitar de alguien, y si tú no ayudas a nadie, dígame, ¿quién te va a ayudar? Nadie, por eso hay que tener, muy en cuenta, lo que nos dice Santiago, ¿tiene fe? Sí, bueno, ahora demuéstralo, con las obras, demuestra que tu fe es grande, haciendo obras, que ayuden también a los demás, y ahora viene la otra parte, que dice el Evangelio de San Marcos, donde Pedro, hace una profesión de fe, grande, pero también se va, a quedar atascado en el camino, porque nosotros, pensamos muy bien las cosas, pero también actuamos de mala manera, y entonces le dice, Jesús a sus discípulos, cuando van de camino, a Cesarea de Filipo, y le dice, a ver, una preguntita, ¿quién dice la gente que soy yo? Ah, guará, cuando usted pregunta, a la, por ejemplo, yo les pregunto, a ustedes, a ver, ¿qué dice la gente que es el cura? No, usted mire, padre, fulano dijo que usted era esto, fulano dijo que usted era aquello, fulano dijo que no sé qué, fulano no sé qué más, y empieza usted a decir de todo, lo que dice la gente, los discípulos igual, ¿por qué? Porque los discípulos estaban inmersos, en medio de la comunidad, y que le dijeron, mira señor, algunos dicen, que tú eres, Juan el Bautista, otros dicen, que tú eres Elías, otros dicen, que tú eres alguno de los profetas señor, eso es lo que la gente comenta, por lo que tú has hecho, por lo que tú dices, por la forma de cómo tú hablas, entonces la gente dice que tú eres esto, entonces Jesús viene y le dice a ellos, a ver, ahora la pregunta es personal, ¿quién dicen ustedes que soy yo? ¿Por qué? Porque una cosa es, lo que dice la gente, y otra cosa es, lo que dice la persona, que ve, que está allí contigo, ¿por qué? Porque nosotros nos dejamos envenenar, muchas veces, por lo que dice la gente, y no somos capaces de expresar, lo que nosotros hemos vivido, y hemos visto, entonces Jesús quiere ver eso, en los apóstoles, si ya ellos comprendieron, quién era Jesús, Jesús, no por lo que dice la gente, sino por lo que ellos vieron, así como cuando, Felipe, fue y le dijo a Natanael, que después le van a cambiar el nombre, a Bartolomé, le dice, hemos encontrado, aquel del que hablaron las escrituras, de Nazaret, y dice Natanael, es que acaso de Nazaret puede salir algo bueno, entonces le dice Felipe, Natanael, ven, y lo verás, porque una cosa es, lo que dice la gente, y otra cosa es lo que yo veo, y lo que yo he escuchado, y lo que yo he visto, y entonces le dice Jesús a su discípulo, oye, y ustedes, quien dicen, que soy yo, pero la pregunta es para cada uno, entonces, sale, Pedro, y le va a responder, Pedro, el que lleva siempre la batuta de los apóstoles, y le dice, tú eres el Mesías, distinto, a lo que los otros decían, que decía la gente, que era Juan el Bautista, que era Elía, que era uno de los profetas, y que dice Pedro, no, no, ninguno de esos, para mí, tú eres el Mesías, y él les ordenó, que no se lo dijeran a nadie, pero, entonces, Jesús dice, bueno, ahora les toca, mire, les voy a anunciar, el hijo del hombre, lo van a agarrar, lo van a maltratar, lo van a escupir, lo van a golpear, lo van a matar, y al tercer día, pues va a resucitar, y entonces, salió Pedro otra vez, y le dijo, mira Señor, eso no te puede pasar a ti, nosotros vamos a luchar por ti, como que te van a agarrar, como que te van a matar, como que te van a golpear, entonces, Pedro trató de disuadir a Jesús, para que no hicieran eso con él, entonces Jesús le dijo, apártate de mí Satanás, ¿por qué? porque hay momentos, en que nosotros, actuamos de buena manera, pero hay momentos, en que nosotros actuamos, como si tuviéramos, ¿a quién? a ver, dígalo sin miedo, mire, Pedro, habló, porque estaba lleno de Dios, tú eres el Mesías, y después vino Jesús, y le puso los pies en la tierra, porque Pedro trató de disuadirlo, y que le dijo Jesús, apártate de mí, ¿cómo lo llamó? ¿cómo lo llamó? Satanás, podemos ser buenos, pero también nosotros, podemos convertirnos en qué, a ver, dígalo duro sin miedo, diga, en Satanás, de tu hermano, tú eres un diablo, ay padre, no jamás, Dios, nada me puede permitir, claro, si Jesús le dijo a Pedro, está bien Pedro, lo que dijiste, pero después le dice, apártate de mí Satanás, ¿por qué? porque en un momento, puedes hacerlo bueno, pero en otro momento, puedes convertirte en qué, en un diablo, no necesita tener cacho, no necesita tener cola, no necesita tener un trinchete, nosotros también, podemos convertirnos en un diablo, podemos convertirnos en Satanás, contra nuestro hermano, cuando alguien, pues que es que esto pasa, mire, y con esto termino, ¿cómo lo vamos, como se lo presento yo, para que usted entienda, usted fue a misa, que bonito, fue al encuentro con Dios, se llenó de Dios, va por la calle, después de haber ido a la misa, y ve que fulano, le va a dar algo a su tano, que es un borracho, pero lo quiere ayudar, entonces usted le dice, epá, ¿para dónde va? no, a llevarle esto a fulano, entonces, el que fue a misa, que estaba lleno de Dios, va y le dice, no, mire, si supiera, hace días, su tano, también lo ayudó, y sabe que hizo ese, con lo que le dieron, fue y lo empeñó por allá, para venirse a beber, mich, así que mejor le aconsejo, que no se lo dé a esa persona, mejor váyese para su casa, entonces, el otro, se deja persuadir, y se va para su casa, y no ayudó, al que iba a ayudar, entonces, de tener un encuentro con Dios, de llenarse de Dios, ya, en la experiencia, del encuentro con el otro, se convirtió en quién, a ver, se convirtió en quién, en un diablo, es como que usted viene a misa, y saliendo de misa, se pone usted, epá, que usted supiera, cómo fue fulana la misa, y qué le pasaría a fulana, mire, y de repente, a la noche de la mañana, viene a misa, ay, pero mire, la viejita aquella, como viene vestida, o sea, que estará buscando, pero mire, usted supiera, el viejito aquel, es un mal hablado, un grosero, prepotente, un soberbio, ay, usted lo vio allá, muy santico, así, en misa, que no sé qué, usted en un momento, se llena de Dios, pero en otro momento, se convierte en quién, en un diablo, hermano, no se ha dado cuenta usted, jaja, y démonos cuenta, démonos cuenta, que cuando usted viene a misa, y sale a chismear, usted se convierte en un diablo, allá afuera, cuando usted llega a su casa, y empieza a pelear con todo el mundo, después de ir a la misa, se convierte usted en un qué, en un diablo, cuando usted se pone a decirle, para vecino, venga, para contarle un chisme, se convierte en qué, en un diablo, y no necesita tener cachitos, tener colita, y tener un trinchete, ¿por qué? porque eres tremendo diablo, y dice Jesús, apártate de mí, Satanás, ¿por qué? porque tú, no juzgas, según Dios, sino según los hombres, te dejaste llenar, de las cosas del mundo, te apartaste, de las cosas de Dios, crees tener a Dios, pero eres tremendo diablo, en relación, ¿con quién? con los demás, y lo último que dice Jesús, para entender, que nosotros tenemos, que llenarnos siempre de Dios, y que no tenemos, que convertirnos, en un Satanás, para los demás, dice, el que quiera venir conmigo, que renuncie a sí mismo, que cargue con su cruz, y que me siga, eso está claro, te quiere seguir a Jesús, síguelo tú, no porque te obligan, y dice Jesús, cargue su cruz, ay padre, yo cargo la cruz de mi esposo, que es un borracho, usted, de verdad, que le gusta cargar la cruz de los demás, es que yo cargo la cruz de mi matrimonio, es que yo cargo la cruz de mi esposo, mire, usted más, este tremendo peso, tiene encima, porque yo tengo que cargar, con mi cruz, ay, porque usted es masoquista, y usted le gusta cargar, con la cruz de los demás, cada uno que cargue con su cruz, a Dios, le vamos a dar cuenta, a le van a decir, venga acá, de cuenta por su marido, jamás, eh, venga acá, de cuenta por su esposo, jamás, cada uno, tenemos que comparecer, ante el tribunal, de quien, ahí nos dice, todos juntos, como en manada, ay, o nos salvamos, dice, yo no sé, creo que los cursillistas, si hay algún cursillista, de hecho el cursillo, me disculpe, me perdona, o nos salvamos, como en racimo, o nos condenamos en racimo, no hermano, si usted se quiere condenar, vaya a ser usted, yo en el racimo, no me voy, no señor, porque cada uno, trabaja para su, salvación, pero también, ayuda al otro, vamos, pero si él no quiere salvarse, ya hay problema de él, pero yo hago el intento, venga acá, mire, vamos a la cosa de Dios, y aquello, pero yo tengo que cargar, con mi, cruz, se tiene que cargar, con su, no cargue con la cruz, de los demás, y, pero el que quiera salvar su vida, la perderá, mira hay gente, que le gusta salvar la vida, no le gusta hablar de Dios, no le gusta hablar de Dios, a su familia, es que me insultan, me maldicen, me golpean de todo, mire, nosotros, como católicos, pasamos por grandes dificultades, mire, viniendo, por allá, de una parte lejana, me pararon en una, al cabala, y me dijeron, a la derecha, yo venía yo en clericado, sacerdote, venía poniendo el carro, y me dicen, mire, usted viene de donde, vengo de tal sitio, ah, está bien, a la derecha, para revisar el carro, revísalo, ahora maletero, está bien, mete al carro, está bien, pásenme su teléfono, yo digo, virgen santa, desbloqueé el teléfono, yo digo, a la mecha, y empieza el hombre, a meterse en lo privado, y uno y vele, y revise, y revise, y revise, y le digo yo, le puedo hacer una pregunta, me dice sí, yo le digo, ¿sabe qué? o le puedo decir algo, se siente como raro, ¿ah, que sí? que a uno le estén, revisando el teléfono, si eso es privado, ah, y que otro venga, y le revise el teléfono, de arriba abajo, y no solamente basta con eso, sino que le agarran a uno, y hasta la foto, y todo, y revise para arriba, y esto que es, y le piden hasta explicaciones, a uno de los que está ahí, y esto que es, y esto, y esto, y dice uno, Virgen Santa, y uno tranquilito, sin perder la paciencia, sin nada, ¿por qué? porque si usted se pone a ir en contra, entonces le meten otra cosa más grave, si usted se pone a pelear, entonces, pero igual, eso no está permitido, pero de todo eso, hay que sufrir, hay que sufrir de todo, ¿por qué? porque para poder nosotros, ver que talante somos, en nuestro seguimiento con Dios, hay que aprender a tener, paciencia, pero esto también es una advertencia, para ustedes, para que tengan cuidado, cuando vayan a salir, cuando nos paren por ahí, tengan cuidado, y tengan paciencia también, ¿por qué? porque aquí, hacen lo que quieran, y uno no puede decir absolutamente, nada, así que carguemos con nuestra cruz, sigamos a Cristo, y hagamos siempre el bien, gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, vamos a hacer nuestra profesión de fe, diciendo todos, creo en Dios, Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra, creo en Jesucristo, su único Hijo, nuestro Señor, que fue concebido, por obra y gracia del Espíritu Santo, nació de Santa María Virgen, padeció bajo el poder de Poncio Pilato, fue crucificado, muerto y sepultado, encendió los infiernos, al tercer día, resucitó entre los muertos, subió a los cielos, y está sentado a la derecha, Dios Padre Todopoderoso, desde allí, debe venir a juzgar vivos y muertos, creo en el Espíritu Santo, en la Santa Iglesia Católica, la comunión de los santos, en el perdón de los pecados, en la resurrección de la carne, y en la vida eterna, Amén. Hermanos, la cruz de Cristo, es el signo de ese don, que se hace nuestra vida preciosa, para la eternidad, con esta fe, convirtámonos en intérpretes, ante Dios, de la alegría, los esfuerzos, y las esperanzas de la Iglesia, y de todos los hombres, a cada invocación respondemos, escucha Señor, nuestra oración, por la Iglesia presente aquí, y extendida por todo el mundo, para que siempre y en todas partes, haya un lugar, donde todos se sientan acogidos, respetados y amados, roguemos al Señor, por quienes han elegido, seguir a Cristo, con total dedicación, al servicio del Evangelio, para que apoyados, en nuestra oración, y nuestra solidaridad, puedan afrontar, con valentía, cada dificultad, roguemos al Señor, por aquellos, que están profundamente, marcados en cuerpo y espíritu, por el sufrimiento, para que la caridad fraterna, sea el instrumento evangélico, para seguir creyendo, y esperando, roguemos al Señor, por todos nosotros, que por el bautismo, estamos llamados, a poner nuestra vida, al servicio del amor, para que no, para no cansarnos, nunca, de hacer el bien, en nombre, de la generosidad evangélica, roguemos al Señor, Dios grande y bueno, que en la vida dada, has puesto la medida, de nuestra fe, danos la luz, y la fuerza, de tu Espíritu Santo, para que podamos, seguir siempre a Cristo, que vive y reina, por los siglos, de los siglos, pueden sentarse, continuamos, con el canto, del ofertorio, no, aquí no eres, tú, Señor, aquí no eres, Señor, aquí no eres, tú, Porque tú me has dado la vida, porque tú me has dado en ti, porque tú me has dado cariño, me has dado amor. Porque tú me has dado la vida, porque tú me has dado en ti, porque tú me has dado cariño, me has dado amor. Pagirino eres tú, Señor. Pagirino eres tú, Señor. Pagirino eres tú. Ahora, hermanos, para que este sacrificio mío y de ustedes sea agradable a Dios, Padre Todopoderoso. Señor Dios, sé propósito a nuestras plegarias y acepta benignamente esta ofrenda de tus siervos, para que aquello que cada uno ofrece en honor de tu nombre, aproveche a todo para su salvación. Por Jesucristo nuestro Señor, el Señor esté con ustedes. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. En verdad, justo y necesario, en nuestro deber y salvación, darte gracia siempre y en todo lugar. Señor, Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, porque tu amor al mundo fue tan misericordioso, que no solo nos enviaste como Redentor a tu propio Hijo, sino que lo quisiste en todo semejante a nosotros, menos en el pecado, para así poder amar en nosotros lo que en él amabas, y con su obediencia. No devolviste aquellos dones que por la desobediencia del pecado habíamos perdido. Por eso ahora nosotros, Señor, llenos de alegría, te aclamamos con los ángeles y los santos, diciendo, sin cesar. Santo, 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 santo es el Señor, Dios del Universo, santo es el Señor. ¡Hosana en el cielo, hosana en la tierra, bendito es el que viene, en el nombre del Señor! ¡Hosana en el cielo, hosana en la tierra, bendito es el que viene, en el nombre del Señor! Santo, eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión, voluntariamente aceptada, tomó pan, dándote gracias, lo partió y lo dio a su discípulo, diciendo, tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por ustedes. Señor mío y Dios mío, yo creo en ti, Señor, aumenta nuestra fe. ¡Sánanos, Señor, llénanos de ti, Señor! Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz, y dándote gracias de nuevo, lo pasó a su discípulo, diciendo, tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos, para el perdón de los pecados. Y les digo también, hagan esto, en conmemoración mía. Señor mío y Dios mío, yo creo en ti, Señor, aumenta nuestra fe. ¡Sánanos, Señor, llénanos de ti, Señor! Y desde aquel momento, este es el sacramento de nuestra fe. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación, y te damos gracias, porque nos hace digno de servirte en tu presencia, te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y la sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu iglesia extendida por toda la tierra, y reunida aquí en el domingo, día en que Cristo ha vencido a la muerte y nos ha hecho partícipes de su vida inmortal, con tu servidor, el Papa Francisco, con nuestro Obispo Jesús Alfonso, y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Recuerda, Señor, a tus hijos, Luis Daniel Félix Payán, Berta Cepeda Cervantes, Ruperto Medina, a quienes ha llamado de este mundo a tu presencia. Concédele que así como han compartido ya la muerte de Jesucristo, compartan también con Él la gloria de la resurrección. Ten misericordia de todos nosotros. Y así, con María la Virgen, Madre de Dios, bajo la vocación de Nuestra Señora de Coromoto, San José su Esposo, los apóstoles, San Miguel Arcankel, San Nicolás, San Isidro Labrador, y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos. Merecamos, por tu Hijo Jesucristo, compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti, Dios Padre, Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria, por los siglos de los siglos. Lleno de alegría, por ser y con Dios, vamos a decir todos juntos la oración que el mismo Cristo nos ha enseñado. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo, danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden, no nos dejes caer en tentación y líbranos del mal. Líbranos, Señor, de todos los males y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles, la paz de comipales doy, no tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia, y conforme a tu palabra, concedernos la paz y la unidad, tú que vives y reina por los siglos de los siglos, la paz del Señor esté siempre con ustedes. Como Hijo de Dios, nos damos el abrazo de la paz. Amén. ¡Gracias! Señor Jesucristo, guarda y custodia nuestras almas para la vida eterna. Amén. Las personas que van a recibir la comunión se acercan, los demás se pueden sentar, por favor. Señor Jesucristo, guarda y custodia nuestras almas. Señor Jesucristo, guarda y custodia nuestras almas. Él está aquí, Él está aquí, nos ha salvado. Él está aquí, donde haya un gozo más, pero Él está aquí. Él está aquí, nos ha salvado. Él está aquí, donde haya un gozo más, pero Él está aquí. Él está aquí, nos ha salvado. Él está aquí, donde haya un gozo más, Él está aquí. Él está aquí, nos ha salvado. Él está aquí, donde haya un gozo más, pero Él está aquí. Él está aquí, donde haya un gozo más, Él está aquí. Él está aquí, nos ha salvado. Él está aquí, nos ha salvado. Él está aquí, donde haya un gozo más, Él está aquí. Él está aquí, nos ha salvado. Señor Dios, que preciosa es tu misericordia, por eso los hombres se acoquen a la sombra de tus alas. Oremos, que el efecto de este don celestial, Señor, transforme nuestro cuerpo y nuestro espíritu, para que sea su fuerza y no nuestro sentir, lo que siempre inspire nuestras acciones. Por Jesucristo nuestro Señor, el Señor esté con ustedes. La bendición de Dios, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes, sobre su familia, sobre su trabajo y les acompañe para siempre. Vamos ahora a orar a nuestra Madre María Santísima, diciendo a todos, Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor está contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. En el nombre del Señor pueden permanecer en paz. Que Dios les bendiga, que Dios les acompañe siempre. Dios les bendiga a todos ustedes, queridos hermanos y hermanas que se acercan para contemplar este Santo Rosario, después de haber vivido esta celebración de la Eucaristía en este Domingo Día del Señor. Les invito a contemplar los misterios gloriosos. Y vamos con humildad y sencillez a decir todo. Por la señal de la Santa Cruz de nuestros enemigos, líbranos Señor, Dios nuestro, en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Jesús, mi Señor y Redentor, yo me arrepiento de todos los pecados que he cometido hasta hoy y me pesa de todo corazón, porque con ellos he ofendido en Dios tan bueno. Propongo firmemente no volver a pecar y confío en que por tu infinita misericordia me ha de conceder perdón de mis culpas y me ha de llevar a la vida eterna. Amén. Queridos hermanos, contemplaremos los misterios gloriosos. Vamos a ofrecer este Santo Rosario a Dios por cada uno de ustedes que se acerca día tras día a la escucha de la Palabra, a la vivencia de la Eucaristía, para que el Señor le siga bendiciendo, le siga acompañando en medio de su vida. Ofrecemos este Santo Rosario también a Dios por todas las familias del mundo entero, por cada una de sus familias, para que el Señor les bendiga, les cuide y les proteja siempre. Ofrecemos este Santo Rosario también por todas las benditas almas del purgatorio, por todos los fieles difuntos, para que el Señor le perdone sus pecados y le permita gozar de su presencia en el cielo. También lo ofrecemos por todos los enfermos, si hay un familiar enfermo, un amigo, un conocido, preséntalo también en este Santo Rosario, para que el Señor pase su mano sanadora sobre ellos y le restablezca la salud. Queridos hermanos y hermanas, con humildad, con sencillez, vamos a contemplar el primer misterio, es la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo, danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden, no nos dejes caer en tentación y líbranos del mal. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor está contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor está contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor está contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor está contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor está contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor está contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor está contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor está contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor está contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor está contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. María, Madre de gracia y de misericordia, en la vida y en la muerte, ampáranos Gran Señora. Ave María Purísima, sin pecado original concebida. El segundo misterio que contemplamos glorioso en este día, es la ascensión de nuestro Señor al cielo. Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación, y líbranos del mal. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor está contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor está contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor está contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor está contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, llena eres de gracia, el Señor está contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor está contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor está contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor está contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor está contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor está contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. María es Madre de gracia, y de misericordia, en la vida y en la muerte, amparanos Gran Señora, Ave María Purísima, sin pecado original concebida. El tercer misterio glorioso es, la venida del Espíritu Santo, sobre el Colegio Apostólico, en presencia de María Santísima. Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra, como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros, perdonamos a los que nos ofenden. no nos dejes caer en tentación, y líbranos del mal. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor está contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor está contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, y el Señor está contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor está contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor está contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor está contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor está contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor está contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor está contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor está contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. María, Madre de gracia y de misericordia, en la vida y en la muerte, amparanos, Gran Señora, Ave María Purísima, sin pecado original concebida. Cuarto misterio glorioso es la asunción de la Santísima Virgen María al cielo. Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo, danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden, no nos dejes caer en tentación y líbranos del mal. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor está contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor está contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor está contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor está contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor está contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor está contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor está contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor está contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor está contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Gloria. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. María es Madre de gracia, y de misericordia. En la vida y en la muerte, ampáranos, Gran Señora, Ave María Purísima, sin pecado, original, concebida. Quinto misterio glorioso, es la coronación de la Santísima Virgen María, como Madre y Reina de todo lo creado. Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra, como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros, perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación, y líbranos del mal. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor está contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor está contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor está contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor está contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor está contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor está contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor está contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor está contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor está contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor está contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. María, Madre de gracia y de misericordia, en la vida y en la muerte, te amparanos Gran Señora, Ave María Purísima, sin pecado, original, concebida. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Virgen Purísima y Castísima, antes de su Santísimo Parto, haced de nuestros corazones, mansos, humildes y castos. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor está contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Virgen Purísima y Castísima, en su Santísimo Parto, haced de nuestros corazones, mansos, humildes y castos, de pensamiento, palabra y obra. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor está contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Virgen Purísima y Castísima, después de su Santísimo Parto, haced de nuestros corazones, mansos, humildes y castos, de pensamiento, palabra y obra. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor está contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. María, Madre de gracia y de misericordia, en la vida y la muerte, amparo a la Gran Señora, Ave María Purísima, sin pecado, original, concebida. Vamos a ofrecer un credo a Dios, pidiendo al Señor, que aumente cada día más, nuestra fe. Creo en Dios Padre, Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra. Creo en Jesucristo, su único Hijo, nuestro Señor, que fue concebido, por obra y gracia del Espíritu Santo, nació de Santa María Virgen, padeció bajo el poder de Poncio Pilato, fue crucificado, muerto y sepultado, descendió a los infiernos, al tercer día, resucitó entre los muertos, subió a los cielos, y está sentado a la derecha, Dios Padre, Todopoderoso. Y de allí deben ir a juzgar a vivos y muertos, creo en el Espíritu Santo, en la Santa Iglesia Católica, en la comunión de los santos, en el perdón de los pecados, en la resurrección de la carne, y en la vida eterna. Amén. Señor, ten piedad. Cristo, ten piedad. Señor, ten piedad. Cristo, óyenos. Cristo, escúchanos. Dios Padre Celestial, ten piedad de nosotros. Dios Hico Redentor del mundo, ten piedad de nosotros. Dios Espíritu Santo, ten piedad de nosotros. Santísima Trinidad, un solo Dios, ten piedad de nosotros. Santa María, ruega por nosotros. Santa Madre de Dios, ruega por nosotros. Santa Virgen de las Vírgenes, ruega por nosotros. Madre de Cristo, ruega por nosotros. Madre de la Iglesia, ruega por nosotros. Madre de la Misericordia, ruega por nosotros. Madre de la Divina Gracia, ruega por nosotros. Madre de la Esperanza, ruega por nosotros. Madre Purísima, ruega por nosotros. Madre Castísima, ruega por nosotros. Madre Siempre Virgen, ruega por nosotros. Madre Inmaculada, ruega por nosotros. Madre Amable, ruega por nosotros. Madre Admirable, ruega por nosotros. Madre del Buen Consejo, ruega por nosotros. Madre del Salvador, ruega por nosotros. Virgen Prudentísima, ruega por nosotros. Virgen digna de alabanza, ruega por nosotros Virgen digna de veneración, ruega por nosotros Virgen poderosa, ruega por nosotros Virgen clemente, ruega por nosotros Virgen fiel, ruega por nosotros Espejo de justicia, ruega por nosotros Trono de la sabiduría, ruega por nosotros Causa de nuestra alegría, ruega por nosotros Vaso espiritual, ruega por nosotros Vaso digno de honor, ruega por nosotros Vaso insignia de devoción, ruega por nosotros Rosa mística, ruega por nosotros Torre de David, ruega por nosotros Torre de marfil, ruega por nosotros Casa de oro, ruega por nosotros Arca de la alianza, ruega por nosotros Puerta del cielo, ruega por nosotros Estrella de la mañana, ruega por nosotros Salud de los enfermos, ruega por nosotros Refugio de los pecadores, ruega por nosotros Consuelo de los migrantes, ruega por nosotros Consoladora de los afligidos, ruega por nosotros Auxilio de los cristianos, ruega por nosotros Reina de los ángeles, ruega por nosotros Reina de los patriarcas, ruega por nosotros Reina de los profetas, ruega por nosotros Reina de los apóstoles, ruega por nosotros Reina de los mártires, ruega por nosotros Reina de las vírgenes, ruega por nosotros Reina de los santos, ruega por nosotros Reina concebida sin pecado original, ruega por nosotros Reina asunta a los cielos, ruega por nosotros Reina del santísimo rosario, ruega por nosotros Reina de la familia, ruega por nosotros Reina de la paz, ruega por nosotros Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, perdónanos Señor Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, escúchanos Señor Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten misericordia de nosotros Señor Ruega por nosotros, Santa Madre de Dios Para que seamos dignos de las promesas de Jesucristo nuestro Señor Oremos Te rogámonos con seda, Señor Dios nuestro Gozar de continua salud de alma y cuerpo Y por la gloriosa intersección de la bienaventurada siempre Virgen María Vernos libre de las tristezas de la vida presente Y disfrutar de las alegrías eternas Por Jesucristo nuestro Señor Amén El Señor esté con ustedes Y con tu espíritu Y la bendición de Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo Descienda sobre tu vida, sobre tu familia Y te acompañe para siempre Amén 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 Amén